hola hola familia como están pues aquí ya de regreso pero pues con la noticia de que ya estos niños ya se van otra vez a la escuela y pues aquí van como se sienten hoy su primer día del año 2022 bien tú gael que sientes que sientes porque va a ser tu primer día en kinder si es para centrar al kinder y vas a conocer muchos niños y niñas y tú no más en qué grado vas quinto grado pero porque te voy a traer la lagañas no te lo vas a la cara y qué te pasó pero cómo te sientes pues entonces platica bien bien qué bien nerviosa verdad siempre que vamos a entrar a bueno recuerdo en mis tiempos ya saben mis tiempos de de juventud que cuando iba a entrar a la escuela también estaba súper nerviosa pero también ya quería regresar y más porque nos compraban desde la mochila los zapatos el uniforme a los útiles verdad no más por eso ya luego ya no quería ir pero vamos a seguirle porque se les hace tarde que entran a las 8 al ratito les sigo y les platico el por qué mi ausencia de algunos meses ok hola hola familia familia hermosa preciosa amigos y amigas conocidos y por conocer este mucho gusto pues miren aquí estoy yo otra vez hoy es quería es hoy hoy es 10 de agosto del 2022 hoy es miércoles ombliguito de la semana y pues como la mañana les había hecho un vídeo corto diciéndoles que mis niños ya iban a su primer día de escuela verdad y pues ya dayanita fue a quinto grado y gaelito a kinder así que pues ya mis hijos ya me dejaron libre por la mañana pero pues ya aquí estoy lista en mi trabajo nada más que estoy esperando a que las personas se salgan porque pues se supone que tenían que estar fuera de aquí de la casa a las 10 de la mañana pero resulta que no que todavía están ahí ya casi casi iba y abría la puerta pensando que ya no había nadie pero mire que que iba saliendo alguien y mejor me quedé aquí quieta y pues voy a esperar hasta que se vayan y pues miren chicas y chicos amigas y amigos familia hermosa ya ven que traía el pelo la última vez que me vieron me lo pinté en negro pero pues hoy intento porque es un color hermoso pero pues no para todas es hermoso me incluyo para mí no es hermoso no me siento bien con el color y pues como me encanta experimentar ya saben los que me conocen me encanta probar diferentes colores y pues ahora lo traigo rojo como ven no sé cuánto tiempo vaya a durar con él porque igual yo no me estoy en paz con un solo color y entonces éste ya me desvié de la conversación de lo que se le estaba platicando que era ok que ya los fui los llevé a la escuela y pues ya ya quedé libre ya no me estoy esperando para entrar a mi trabajo pero quería platicar un ratito con ustedes sobre el porque me ausente me ausente como por tres meses no sé no sé familia hermosa medio así como como un bajo como de querer replacarme un momento en lo de los vídeos igual porque también empecé otro trabajo tengo dos trabajos igual este y el otro no son ocho horas cada uno no para nada porque no creo que la haga trabajar ocho horas aquí y trabajar ocho horas allá pues no 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 lo haría puesto tal de que como aquí a veces si me dan varias horas a veces no a veces sí así que tomé la decisión de buscar otro trabajo y pues trabajo en walmart trabajo en walmart así que trabajo allí por qué un part-time es un part-time entro a las cinco de la tarde salgo a las nueve y media de la noche la verdad se me va el tiempo si mire rápido 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 y pues me encanta me encanta trabajar en walmart también igual que me encanta trabajar aquí este la verdad se me hacen muy fáciles mis trabajos estoy muy a gusto y pues no sé cuánto tiempo vaya a durar a tener así de dos trabajos la verdad no sé pero mientras pueda y mientras aguante y pues todo esté bajo control lo voy a seguir haciendo porque pues si hace falta ganar un dinerito extra y pues me ausente por eso porque pienso que también influyó mucho de que agarre otro trabajo y como como ya saben cuando vas empezando en un trabajo te sientes como como que como si el tiempo pasara volando porque andas aquí y andas allá y pues estás aprendiendo y pues te estás adaptando así que pues si dejé de hacer mis vídeos mis vídeos diarios que me gusta hacer porque pues no tengo gente así igual que digas mucha gente no para nada pero a mí me encanta hacer vídeos me encanta platicarles me encanta aguardar mis historias diarias para que para que en el futuro pasen los años y pues mis hijos puedan ver mis vídeos el día de mañana que no esté verdad tengan un recuerdo mío de cómo era su mamá la tremenda la vaga y la trabajadora porque no verdad así que pues si me gusta me gusta como les dijera pues grabar la neta me gusta grabar y me gusta subirme no sé me entretiene me gusta y pues por eso lo dejé de hacer porque agarré otro trabajo y sentía que no tenía tiempo para nada y pero ya ahorita que ya ya tengo dos meses dos meses y cachito trabajando para walmart y trabajando en este lugar este ya siento como que ya puedo tomarme el tiempo puedo agarrar el tiempo como se dice acomodarme en mis tiempos para poder hacer mis vídeos y nada más no no más se hacen chicas no nada más se hacen los vídeos no es como ustedes creen que lo hago aquí y ya se sube solo no tenemos que subirlo tenemos que guardar el vídeo tenemos que ponerlo en la computadora tenemos que editarlo y tenemos que subirlo así es y pues si se lleva sus buenas horas así que pues ya quise empezar a hacer vídeos hasta que yo ya me sintiera como otra vez despejada y de mi mente no está atareada y pues si así es ya ya quiero empezar a hacerlos otra vez poco a poquito igual no tantos vídeos pero al menos uno uno a la semana puede ser yo creo que es un buen avance para poder poderles compartir lo que hacemos día a día en mi familia y pues qué vamos haciendo y a dónde vamos yendo y pues así cositas hay disculpen si pues no va a ser siempre que ande en la calle como en diversiones o de compras o así pero pues poco a poco verdad les voy a compartir pues lo que vayamos haciendo así que por lo pronto ojalá y las personas ya no se estén tardando tanto para irse porque quiero hacer mi trabajo y poderme ir porque mis hijos hoy salen a las 12 gracias a dios los apunté en un programa que pueden estar después de escuela y pues me da chanza de hacer mi trabajo tranquilamente y pues ya cuando me desocupe y por ellos así que pues al ratito nos vemos y pues ya les dije me ausente por eso pero ya 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 volví y volví para quedarme hola 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 mi gente pues miren mi chiquilla no este como se dice no me dejas sola ni a sol ni a sombra ella cuando me voy a ir este ya está listísima listísima para despedirme y no sé cuando voy a llegar cuando salgo al break a todas horas me habla ella a todas horas me habla mi chiquilla que si ya salí al break que a la hora que salgan no 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 es una hija tóxica allá está y pues yo ya estoy lista lista para irme se me antojó una paletita esta es de pepino pepino con chile y está muy rica y pues me la estoy acá saboreando porque pues luego se me va a hacer agua porque saben que está 77 no digo que hace mucho calor pero pues si hace más o menos y pues como les digo ámonos ámonos al jale ahora me toca irme a trabajar agua hola hola familia pues miren ya llegué aquí estoy afuera en mi segundo trabajo ya estoy aquí afuera estoy esperando la hora para que me baje y vaya y ponche y ahora sí que a darle porque para mí viene siendo hoy como un lunes porque empieza mi semana hoy miércoles trabajo miércoles jueves viernes sábado y domingo y pues mi descanso es lunes y martes así que son las 4.44 y yo me bajo de aquí del carro siempre como a las 55 voy a agarrar mi mandil para ya tenerlo listo y pues si ya lo tengo listísimo miren mi mandil mi mandil de con la que será con el diseño de walmart y este pues si este es mi mandil mi mandilón y aquí traigo mi gafete miren mi gafete este es mi gafete ay no sé pero hoy no me siento al 100 será que voy a empezar mi semana de trabajo que por eso no me siento al 100 no sé pero ojalá y me sienta mejorcito porque si no pues a sacar ganas hasta del fondo del mar ¿verdad? que más hacemos así que pues como les cuento yo ya no me voy a esperar el tiempo para bajarme pasar al baño ir a ponchar y ir a mi área de trabajo ok así que tengan una hermosa tarde que que se la pasen espectacular que hagan todo lo que tengan que hacer ok así que mil bendiciones hasta luego y bien bien y y está